En la laguna encontramos algunos pescadores, a pesar del frío, que intentan, que siguen intentando. Para mí no hay más pesca en la laguna. ¿Cómo le va, Vázquez? ¿Cómo está usted? Me va, muy bien. Bien, bueno, te vemos preparado, barbijo, campera, porque... Mucho frío. Mucho frío. ¿Viniste temprano? No, yo, Martín. Bueno, ayudó un poco el sol ahora, ¿no? Pero el viento complica. Bueno, no hay pesca. Nada. ¿Nada? ¿Ni un pique? Ni un pique. Ni un pique. ¿Y vos que sos pescador de años, qué pensás, a qué lo atribuís? Es mucho biguá. ¿Vos decís que son los biguá? Sí. El biguá te lo corre todo el pescado. Claro, porque no solo lo que mata y come, sino lo que, bueno, se van precisamente por este depredador, ¿no? Sí, sí, se ven. Todo influye. Claro, y el frío. El frío también, ¿no? Sí. Sí. Mucho frío de golpe. O sea, ahí vos probaste de cambiar de carnada, profundidad, esas cosas. Sí, no. Todo. Y no hay nada. Bueno, te dejamos. Ojalá que se revierta, ¿no? Ojalá, caché. Bueno, ahí lo dejamos. Bueno, ahí lo dejamos. Y allá está Albertito Scaglia que está sacando de nuevo y la misma, che. No hay nada. Alberto. Nada, caché. Un ratito te molesto. Bueno, ahí más o menos la constante, ¿no? No hay pique. No. ¿Viniste? No hay, o estará muy abajo, no sé, o el frío, los aletargados, pero no. ¿Viniste vos varias veces, no? Sí, sí, ya está. Desde el lunes vinimos y tampoco nos tuvimos piques directamente y ahora tampoco. O sea que no solamente no pica el pesquerrey, sino que si hay bagre, no sé nada. Claro, al principio los que pescaban de orilla sacaban. Sí, algún dientudo. Algún dientudo. Algún bagre, algo manateaba, ¿viste? Pero ahora evidentemente no hay pique de ningún tipo, ¿viste? Claro. Debe estar por ahí abajo, por el frío, ¿no? Puede ser. Yo el otro día escuchaba que en el clube de pesca decían eso, que a lo mejor el frío, ¿viste? Hacía de que el pescado se le targue y no coma. Claro. No puede ser que sea eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero igual, de todas maneras no lo veas andar tampoco. De vez en cuando vos ves un dorgollón de pescado o algo, y ahora no sale nada. Ves, mirá, ahí andan los biguas. Vos mirá, allá andan los biguas. Se zambuche, salen y no sacan nada. Claro, ni ellos sacan. Claro, ¿me entendés? Es algo raro, ¿viste? Porque vos decís, de vez en cuando vos ves que salen con un pescadito en el pico, bueno, hay un pescado asco. Y acá no ves que no saquen uno, ¿viste? Y hay mucho. En una época había, que deben estar, había carpa, se había ese tipo de pesca, tampoco nada. Y mirá, yo ahora no le estoy tirando la carpa, pero no he visto a nadie tampoco esa cluna, ¿eh? O sea, el otro día, cuando dimos la vuelta, que había varios pescadores, no vi ninguno que tuviera una carpa ahí en el costado, ¿viste? Sí, sí, sí. Que por favor la salva la tenía en el costado, ¿no la ves? Sí, vos decías lo del club de pesca, el otro día entraron varios, embarcados, por supuesto. Claro, sí, sí. Y vinieron sin nada. Y sin nada, ¿viste? Ya si no sacás embarcado, bueno, las expectativas que tenía de orilla son muy pocas. Aún no viene porque le gusta tirar las cañas. Claro. Y pescar y, bueno, un cable a tierra, pero en realidad es una lástima porque sería lindo de vez en cuando sacar un pescadito. Buena cantidad de agua tiene, sí. Sí, sí, sí. El nivel de la laguna yo creo que está bien. Alberto, ¿no pueden estar en la otra laguna, que estén en las perdices? No. Mirá, no sé, no sé si se puede pescar en las perdices. La verdad que no sé. Lo que pasa es que las perdices ya directamente tienen que entrar embarcados. Sí, sí, no hay otro sentido. Cuando hay tantos juncos, viste, de orillas se pone bravo para tirar, a no ser, de la compuerta. Acá, viste, que tiran al lado de la compuerta, pero después pegando toda la hueta es como todo junco, ¿viste? No es fácil. Y no me he enterado de que nadie haya ido y haya sacado, tampoco, ¿no? Las expectativas son bastante, bastante, poco alentadoras. Lo que pasa es que en lo que es sembrado de la laguna no se ha sembrado. No, no. En relaciones a otros años se ha sembrado muy poco y cuando tuvieron la desgracia de que cuando se sembraron tuvieron que abrir la compuerta porque se venía una creciente y lo poco que se sembraba se va. Alberto, hay una época en que se criaba en los piletones de piscicultura y se largaba grandecito, ¿no? Sí, 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 sí. Acá, de hecho, están allá al lado de San Huberto los piletones. Yo no los conozco, te digo, la verdad no los conozco, pero me dijeron que hay tres piletas grandes que, de hecho, los largaban muy chicos al pescado porque tenían semejantes piletas, los largaban con 15 centímetros. Y para mí eso era darles de comer a los guas, ¿viste? Claro, habría que darle más tiempo para que se puedan defender. Sí, claro, ¿viste? Que por ahí el pescado busque más profundidad, ¿viste? Porque el pescado chiquito es más inocente, digamos. Indefenso, claro. Claro, ¿viste? Así que, bueno. Bueno, a seguir esperando. Gracias, Alberto. Te dejamos seguir, bueno, como vos decís, despejando la cabeza. Despejándolo. Y vinimos hasta la zona de la compuerta. Bueno, no hay pescadores para el lado de las perdices, como nos decía Alberto. Está mucho punto, muy cerrado. Sí, la poca pesca que hay está para este lado. Pero no hay muchos pescadores en este sector. La compuerta está cerrada. En este momento. Va semi cerrada porque está pasando algo de agua. Ya vemos. No sé si vemos mucho. Está semi cerrada, está pasando un poquito de agua. Bueno, y hay gente pescando, pero no sé si con mucha suerte. En la zona de la isla, sí, hay mucha gente pescando. Pero bueno, no sé si han tenido suerte acá. Hay pesca en familia, seguramente pesca recreativa. ¿Cómo están? Pesca de evolución. ¿Pesca de evolución? Pesca de evolución. Recién llegamos. Recién, recién llegamos. Que los nenes querían pescar un poquito. Bueno, obviamente el otro se quedó comiendo chocolate. Lo visto más el chocolate es que pescar. Bueno. Era un día hermoso para disfrutar en familia. Sí. Ahora paró un poquito el viento, viste, que estaba complicando. Paró el viento porque estamos al reparito. Pero nosotros venimos de aquel lado y... Mucho viento. Está complicado. Todavía sé que no han... Son los primeros tiros estos. Recién cinco minutos que llegamos, los primeros tiros. Bueno, y eso es para pescar chiquito, ¿no? Para pescar bien tudito, para que ellos lo aprendan. Madre. Gracias. Me alegro que la pasen lindo, ¿eh? Chau, chau. Ahí está, bueno. Pesca en familia, como nos decían. Sí, realmente está mejorando un poco el clima. Pero es una constante, como nos decían por ahí algunos pescadores ya, que realmente no se ve movimiento en las aguas. De las posibilidades de pesca, ¿no? Ya que linda está la isla. Bueno, con buen criterio fue reabierto el paso a la isla que estaba cerrado. Creo que no se puede entrar con vehículos, pero de todas maneras está bueno que se pueda entrar caminando y disfrutar de este lugar tan lindo, ¿no? Que alguna vez, bueno, a algún intendente se le ocurrió crear este sector y que lo podamos realmente disfrutar. Está realmente muy agradable. Y bueno, hay gente que está aprovechando este puro sol que hay. Un clima que, no vamos a decir que está súper agradable, pero... Pero cuando el sol siente y el reparo está bueno. Bueno, estos son conocidos, ¿eh? ¿Eh? ¿La vuelta completa? ¡Mandá saludos, cachis! Bueno, ahí están Claudio y Adrián, ¿sí? Claudio Fernández y Adrián Vettieri, bueno, saludándonos y haciendo lo que tanto les gusta que es correr. Y bueno, y decíamos pesca familiar. Aquí vamos a molestar brevemente a esta gente, si ellos quieren. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Pesca familiar o un ratito a disfrutar de la laguna? Sí, señor, intentar. A intentar. ¿Todavía no probaron? ¿Recién llegaron? No, recién, recién llegamos. Bueno, no tengo por ahí muy buenos antecedentes por lo que he venido hablando, pero ojalá tengan suerte. Bueno, muchísimas gracias. Que disfruten, gracias. Y allá a los amigos que van caminando. Ah, sí, ¿dónde está? ¿Van a dar la vuelta o no? Sí, ¿dónde está? Ahí están, ahí están, otros dos amigos. Cariano y Mario que van a dar una vueltita caminando. Hace rato que vienen caminando. Mirá que lindo está el polo, che, que solcito que hay. Allá hay más gente que va caminando. Acá los chicos que salieron a caminar y a pasear con el perro. Pero bueno, realmente está lindo para disfrutar de la laguna en una tarde con sol, aunque un poco de frío. Pero ya van a venir seguramente días menos. Bueno, otro sector de la laguna y también gente intentando la pesca. ¿Cómo va, amigo? Hoy sí, hoy pescamos. Mirá, está más lindo hoy que el otro día cuando viniste. Y no hay nada hoy. Es increíble. Vos sabés que me llevé de esa conversación que tuvimos con vos, argumento para poder hablar con otros pescadores, ¿viste? Le tiré el tema y todos hablan de los bihuá, como hablabas vos, como hablaban ustedes, ¿no? ¿Son realmente esos los depredadores, che? Totalmente. Terrible. Terrible. Bueno, ahí conversaba con algunos muchachos que estaban un poquito más adelante. Decían que hoy no hay nada, ni siquiera un dientudo, nada. Uno, uno solo. Un dientudo. Uno. ¿De todas estas cañas? El otro día saqué 24. Sí, sí. Y una fritada no hicimos comida. Claro, me contaste vos, ¿sí? Y bueno, la semana pasada, este muchacho Rubén de Enfrentes, el del camping, sacó tres carpas hermosas. Ah, eso hablábamos con Albertito Scaglia, o sea que yo le preguntaba por la carpa y él decía que él no había encarnado para carpas, pero que tampoco había visto. ¿Hay carpas? Sí, 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 sacó tres hermosas, este muchacho. Hermoso. Bueno, y eso, este, ¿está bueno? Quiere decir que hay, por lo menos, ese tipo de pesca hay. Sí, sí, hay, 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 hay. Lo que no sabemos es dónde está el pejerrey, porque estar está. Sí. Lógicamente, esto se ha comido bastante pescado. Sí, pero... Hay veces que me ponía ahí con los largavistas y los miraba a ver qué estaban comiendo, y estaban comiendo pejerrey. Sí, pero ahora dice que ni los biguas pescan. No, no, no. O sea que el pejerrey se ha ido o muy abajo... Para mí está, adentro y hondo. Claro. Porque esto no van tan hondo. Claro, no, no. Eso buscan otra medida profundidad para comer. Bueno, otro ratito disfrutando de la laguna, aunque no haya pesca. Y para imaginar, de estar acá nada más ya es un placer. Claro. Vos sos lagunero. Sí. Bueno, te prometo que nos vamos a juntar en unos días, a ver si podemos hablar algo respecto de lo que sería volver acá con los artesanos. Exactamente, esa es la idea. Nosotros queremos ir a hablar, porque qué mejor que al aire libre, acá. Claro. Viste, con una sola mesa, con una sola mesa, por artesano, atender de a uno con el protocolo, timbar vijo no atenderlo, como hacen en todos lados. Sí, sí. Pero acá hay menos peligro que en ningún lado, al aire libre. Y nos quedan 50 días para que venga la primavera y eso nos va a empujar. Exactamente. Así que vamos a ver qué pasa. La verdad que tenemos ganas de volver. Y nos hace falta. Y necesidad. Estamos, sí, estamos tocando fondo mal. Y necesidad. Fondo mal. Bueno, a propósito de fondo, dale a fondo a ver si conseguís algo. Gracias. Gracias, Cachis. Nos vemos. Bueno, y ahí están los convidados de piedra, como decimos allá, los biuá, ¿no? Que están en los botes, esos malditos que se llevan la pesca.